¡Mira Tails! ¡Coge ese muelle! ¡Ahora! ¡Hola mis queridos suscriptores! Soy Richard41 y hoy estamos en el episodio 2 de Sonic CD en Chemical Plant. Tíos, que ganas tenía que jugar a este nivel. ¿Qué ganas? Tengo que jugar en el Sonic Mania, de verdad. De verdad, es que vamos. No, quiero estos anillos. Por cierto, a ver, ahora os cuento. El juego... Mirad, ahí hay una vida extra, creo, arriba. El juego no ha... A ver, Sonic. El juego no guardo el episodio anterior. Entonces la esmeralda que conseguimos... ¡Tío! La esmeralda que conseguimos olvidarla. Pues no se ha guardado. Tengo que pasarme Miradagil fuera de cámaras otra vez. Entonces, bueno. Eso es el problema de esto. Pero ya sé cómo se guarda, entonces no va a haber más problemas. Porque es que antes había un error y he tenido que mirar en YouTube y tal. Y he averiguado ya cómo se guarda. Vale, vamos. Es que este nivel es... Vamos. Es la leche porque tiene velocidad. Es muy... Guay. Está muy bien hecho y todo. La música. O sea, la música es espectacular. Es maravillosa. Y si ya consiguiéramos una esmeralda sería genial. No, ya sacó el nivel. Bueno, es igual. También es verdad que lo que voy a hacer... ¿Puedo quitar? Sí. Acabo de quitar los FPS abajo, a la izquierda. Porque es que no se veían las vidas. Y bueno, es interesante que vosotros también veáis las vidas que me quedan. Para que sepáis cuándo voy a morir. Que no tardaré mucho. Todo esto. ¿Qué nivel tiene después? No sé. Es que yo... De Sonic CD el orden de los niveles no me lo sé muy bien. O sea, de Sonic CD. De Sonic 2. El orden de los niveles como que no me lo sé. O sea, hay me la gildi que me calculan y luego ya no tengo ni idea. ¿Uh? ¿Venías caminando, Tails? ¡Ay, madre! No sé qué te pasa, Tails, ¿eh? Esta es muy raro. Espera, que aquí hay más anillos, creo. Sí, los acaba de coger Tails, todos. Aquí más. Y abajo un checkpoint, creo. Sí. Es que hace poco jugué... Ahora mismo me lo estoy pasando en móvil, el remake. Voy por... Sky Fortress. Podría... No me acuerdo el nombre del nivel. Wind Fortress. Yo estoy ahí, chemical plant. Pues lo tengo ahí. Si me canso de ese nivel de... Wind Fortress, juego de... A veces chemical plant. Bueno, estamos aquí otra vez en esta fase especial. Que ya me la sé un poco. Wind Fortress. Wind Fortress. Vale. Vale. Vale, más anillos. Estaría bien que Sonic Mania tuviera DLCs y así para jugar fases o desbloqueables que a ver a lo mejor los hay porque yo no he visto nada como si he visto algunos spoilers por desgracia las miniaturas del vídeo y los títulos que esa gente es decir si hacéis una serie hacer como algunos youtubers que ponen un título que no te spoilea nada es en plan nueva zona y ya está no ni en la miniatura no sale y no te tragas nada no ves el vídeo y listo pero claro ponen en la miniatura algo del juego impactante o el título y ahí se fastidió. Ya me he traído 6 spoilers es lo malo vale vamos adiós Tails Anillos Díos como vamos a este nivel Checkpoint Vale, no tenemos suficientes anillos No, no llego ahora arriba Vale Bien Mira aquí hay más No, 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 no Estaba a cuatro, tío Entonces si lo vamos a coger porque no lo voy a conseguir Bueno, no pasa nada A ver Mucho cuidado con esto Y porras No ¿Puedo salir? Sí, puedo salir Mira, aquí me deja un anillo, que bien Entire, entire Entire, entire, entire Entire, entire, entire Entire, estás bien Seguimos Oh, esta parte Esta parte la recuerdo Socorro No Puff Pues ya tenemos un poco crudo, eh Va a seguir de aquí Corre Que nos hagamos Yo creo que aún se puede Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Sube Sonic Hemos cogido aire Necesito un momento Vale, vale Se ve una broma Madre mía Que tensión en Chemical Plant siempre en esta parte Vale No, 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 que si nos caemos tenemos que volver a hacer eso Me encanta No creo que lo consigamos No Uf, casi me aplasta Esta es la parte más difícil de Chemical Plant Podría haberme asaltado Pero como vi el Checkpoint Me tiré Y como si ya sigue listo Pues, pues eso ¿Se ha muerto? He oído el ruido Uy, ya nos estábamos ahogando Bien Vale Vale, 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 vale No No, no, no Ay, este juego me odia Tío ¿Por qué me odias juego? Otra vez aquí No me aplastes, no me aplastes, no me aplastes A ver, sube Que ahora tenemos menos tiempo Porque ya llevamos un rato bajo el agua No No vamos a conseguirlo ahora Ya nos estamos ahogando Nada, no lo vamos a conseguir Tails, si pudiera No puedo que estamos bajo el agua Tails no puede volar De cualquier forma No Y Sonic murió Y Tails ¡Te he cogido a alguien en el último segundo! Qué mala persona, tío No me ha acompañado en la muerte Ala La porra, Tails Oh, gracias por cargarte el monstruo Tío, Tails está aquí para fastidiarme solo, ¿no? Voy a controlarlo también O sea, tampoco es que sea un gran problema ¡No! Tío, mira Mira que caí antes aquí Y vuelvo a caer Uy, pero no tengo rings Uy, menos mal que no he caído en los pinchos Bien, adiós, Tails Bien, adiós, Tails A pesar de estas cosas Que siempre fastidian Incluido el jefe El jefe también Fastidia mucho, eh Os lo digo por experiencia Vale, hola, Tails Un anillo, gracias Bien, 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 bien Muy bien Muy bien, Tails O sea, muy bien, Sonic Tails, Tails Tu has muerto Checkpoint Y ya estamos llegando al jefe Creo Sí Uh, no, ese muelle es malo Mira, Tails Coge ese muelle Ahora No ha pasado No ha pasado Bueno, es igual No importa Le hemos hecho un bien común Uh, vale Tails ¿Qué te pasa últimamente? Estás muy raro, eh Cuidado Porque Nos caigamos Para eso A ver Ahora Creo que hay anillos Pues, ¿no? Sí Uh, dos vidas Vale Cuidado Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vamos Let's go No Tío Una vida Este jefe Mira que es el segundo El segundo mundo Ya está Ya está tapando las narices Eggman A ver Eggman Ven aquí Muy bien Tails Sea útil Así me gusta No nos fastidies Pero Tails No mueras Una vez que no quiero que mueras No Nos hemos pasado Genial Ahora queda no morir Pues nos podemos ir cayendo, eh Bien Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este episodio Si ha sido así Darle like Comentar Suscribíos Y compartir el vídeo Si creéis que a alguien más le puede gustar esta serie La que te dice hueá Así que nada Nos vemos En el siguiente episodio Tosca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!